Algo le dice, va Canuto también, atención señores, entra para Canuto, ¡Gooooool! 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 ¡Golazo de Tigre! A los 45, qué lindo cabezazo el ángulo, ¡lo hizo Canuto! Tigre 1, Rafael a 0. Coles Dyjer, Valperro, gana bien, toca para Díaz, para Montillo, ¡va Montillo, brazo! ¡Gooooool! 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 A los 15 minutos, lo hizo Montillo, pero qué manera de pegarle a la pelota, por favor señores. Montillo dice, que Tigre le está ganando 2 a 0 a Rafaela, Por eso tiene que jugar Montillo Tiene razón el técnico Este es Prediger Prediger la quiere cambiar de frente Gana Blondel Le dio el arco a Blondel ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Rafaela! Casi 28 minutos ¡Nene! ¡Pibe! ¡Qué manera de pegar a la pelota por favor! Estamos 2 a 1 ¡Qué golazo que hizo Blondel! ¡Mirálo para esto! Se equivoca Prediger ¡Qué chutazo de Blondel! ¡Golazo! ¡Gol psicológico! ¡Cambia el partido! Dominaba Tigre a voluntad Un gol de Blondel Que lo mete a la crema nuevamente en partido